Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Costa, gracias por estar en mi canal en el que yo trabajo con temas vinculados con el diseño, la comunicación, la ilustración. Y por supuesto, les agradezco los likes, los comentarios para nuevos temas y que se suscriban si les interesa el contenido. Bueno, hoy especialmente voy a grabar este video vinculado con uno de los grandes hitos en la historia del diseño gráfico, que hasta nuestros días es importante. Así que bueno, los invito a observar cada detalle, cada uno de los ejemplos. Me parece que es una de las grandes referencias que tenemos en lo que es la comunicación y el diseño. Así que bueno, es interesante que lo conozcan. Y bueno, a partir de ahora vemos el contenido de IsoType, que quiere decir International System of Typographic Picture Education. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Bueno, se trata, IsoType, de un lenguaje visual creado en 1937 por un filósofo austríaco, que es mucho más que filósofo, ya vamos a ver, que se llama Otto Neurath, y grafistas que lo acompañaron, que son Hen Antz y Mary Ray de Meister, que fue su mujer. Realmente IsoType se considera uno de los mayores logros del diseño gráfico porque es un lenguaje capaz de expresar única y exclusivamente con imágenes todo tipo de mensajes. Digamos, esa es la idea de IsoType. Eso suena sencillo, pero bueno, es un trabajo impresionante. Vamos a verlo puntualmente y a ubicarnos. En principio, sepamos que Otto Neurath, su fundador, nació en Viena, estudió matemáticas, economía, historia y filosofía y se doctoró en la Universidad de Berlín en 1907. O sea que tuvo una formación muy amplia y es muy interesante que venga de un científico que tiene esta formación tan mixta y tan combinada, esta idea del IsoType. Él consideraba la ciencia como un factor positivo de cambio para la humanidad y por supuesto que tenía una gran voluntad de explicar el mundo que nace no de la nada, sino de por supuesto sus influencias y la época que le toca vivir. Él fundó un museo que se llama Museo de Sociedad y Economía en Viena. Ella trabajó en diseño gráfico y en educación visual para hacer más accesible su museo y allí es que surge la idea de poder mostrar temas complejos que tienen que ver con la economía y con lo social a personas que no tenían conocimientos previos. Entonces, a partir de allí surge esta idea de IsoType. Por sus ideas socialdemócratas tuvo que exiliarse en Holanda en 1934, en 1940 con la Segunda Guerra Mundial exiliarse nuevamente en Inglaterra. Fíjense que eso no es una cuestión sencilla, se dice fácil, pero el exilio supone una marca enorme y una influencia muy grande en la vida de una persona. Entonces, veamos estos aspectos no solo como datos bibliográficos, sino como factores que impulsaron a Neurath a crear IsoType. En Oxford funda el Instituto IsoType hasta que falleció súbitamente en 1945. Esos son datos básicos, pero me parece interesante que veamos el contexto en el que se funda esta especie de lenguaje visual, este diccionario visual sobre el que vamos a hablar. Acá tienen la foto de Neurath, la foto del frente del museo y alguna foto del interior del mismo donde se exponen materiales creados por IsoType. La otra persona influyente y que trabajó muchísimo fue Mary, rey de Meister, que la suelen encontrar como Mary Neurath, porque fue la mujer de Otto Neurath. Mary estudió matemáticas y física, luego de conocer a Neurath se muda a Viena, trabajó en el museo que había formado Otto Neurath y se exilia en Holanda, en Inglaterra, junto a Neurath, lo cual, imagínense que ha sido sin duda una experiencia humana impresionante, ¿no? Y se casa con él en 1941. Dentro del Instituto IsoType, ella se dedica a la investigación, a la producción gráfica y a la publicación. Y según se entiende, el nombre IsoType fue realizado, fue definido por ella. Una vez que muere Otto Neurath, ella continúa trabajando como diseñadora y dirigiendo el estudio hasta avanzados los años 70, desarrollando la tarea que ya se venía planteando con IsoType, haciendo un conjunto de publicaciones educativas juveniles. Vamos a ver algunas aquí en este video. Aquí los ven a ellos dos. Y la tercera persona que trabajó en IsoType es Hertz Arns, que también nace en Alemania, estudia en la Escuela de Artes Aplicadas de Barmen y viaja por toda Europa. Y en 1926 se asocia con Neurath, compartiendo sus ideas socialdemócratas. O sea que este proyecto también lo impulsa por una cuestión ideológica, por una cuestión política y de compromiso social. Entonces él trabaja en el Museo de Viena también hasta emigrar a Holanda en 1934. Continuó asociado al proyecto IsoType aún durante la ocupación alemana y se hizo miembro del Instituto de Estadísticas. Fíjense que eso que tiene todo que ver el tema de la estadística con IsoType, ahora lo vamos a ver, y permanece allí hasta 1971 y continúa realizando sus grabados y sus obras hasta 1988, año en el que muere. Entonces, planteada de manera muy sintética la biografía de estos tres fundadores, es que ahora vamos a hablar específicamente de IsoType. IsoType es un lenguaje que consiste en una especie de diccionario de símbolos reconocibles y una gramática que establece normas para realizar la asignación de significados, algo así como un nuevo mundo visual comparable al de la palabra. Así lo describe Neurath y vamos a ver específicamente de qué se trata. La intención inicial de Neurath era, en aquel momento, como dijimos antes, conseguir que se transmitieran mejor los datos del museo que él había fundado sobre economía y sociedad. Tenía que, él se daba cuenta de que había datos que la gente no interpretaba porque se dirigía a una población salida de la posguerra con altos índices de analfabetismo. Entonces, empezó a pensar una manera de crear de forma visual el contenido de ciertas informaciones del museo. El objetivo era conseguir que cualquier ciudadano fuera capaz de comprender la complejidad del mundo y, como lo dijo él específicamente, al mismo tiempo puede, debe, tomar parte activamente de la comunidad compartiendo conocimiento y responsabilidad por los principales problemas de este mundo. Fíjense que hay todo un compromiso, ¿no? Un compromiso social y de interés educativo también en el trabajo de Isotype. Digamos, ellos no trabajan porque sí ni por una cuestión esteticista, sino que lo que buscan es un objetivo concreto muy preciso y muy comprometido. Eso me parece interesante. Digamos que esto tiene su origen en ideas importantes. No es una mera cuestión de dibujos, ¿no? Sino que tiene de dibujos huecos, sino que esto tiene una función y una intención inicial. Acá los ven a los tres trabajando. Y bueno, entonces, este fotoneurat y el conjunto, digamos, el equipo, defendieron una nueva forma de hacer converger la información, un método simple de enseñar y aprender al mismo tiempo, completo y exacto. Para Neurath, un lenguaje simbólico basado en la imagen podía ser capaz de explicar problemas importantes en cualquier área de conocimiento. Porque esto también es interesante. En el momento en que empiezan a pensar este diccionario de imágenes, se dan cuenta de que este sistema podía aplicarse no solamente a temas económicos o sociales, sino a un amplio mundo disciplinar. También isotype se llamó el método de Viena de estadísticas pictóricas. Fíjense qué nombre, ¿no? Dónde se mezcla lo pictórico con el método y con lo estadístico. Es interesante esta combinación disciplinar en este nombre, ¿no? Y tuvo el poder de crecer y extenderse de manera universal, internacional. Hay influencias de isotype en muchísimos lugares. Entonces, ustedes ya van a ver cuando veamos ahora los ejemplos, cómo se notan cuestiones que solemos ver actualmente, ¿no? Y que nos parece que son muy innovadoras, pero bueno, acá está el gran antecedente. Los acontecimientos políticos en Europa jugaron un papel en su desarrollo, como dijimos cuando hablamos de sus biografías, y la producción se trasladó a los Países Bajos en 1934 y a Inglaterra en 1940, cuando ellos tenían que emigrar, ¿no? Donde el Instituto Isotype continuó produciendo trabajos hasta 1971. Así que fue amplio el abanico de posibilidades, digamos, que planteó Isotype, y también tienen que pensar que fue realmente una vocación continuar con este trabajo en semejantes contextos, ¿no? Así que se rescate ese compromiso también. Bueno, Neura también vio posibilidades de aplicación de su lenguaje visual al mundo de la señalización, cuando él dice, un lenguaje simbólico es internacional y sería una gran ayuda para el viajero, incluso en su propio país. Fíjense, él pensaba en señalización, cuando eso no existía. Los símbolos son mejores guías que las palabras, en indicar direcciones de tráfico o señales en edificios públicos, museos o parques. Esto hoy nos suena obvio, pero tienen que pensar que lo decía cuando esto no existía, ¿no? Y también pensaba que este conjunto de signos y de símbolos podía servir para la educación. Entonces dijo, este método visual tiene también uso en la educación sobre salud pública, cuidados de la infancia, seguridad, etcétera, tanto para adultos como para niños. O sea que también ahí empezaron a notar que Isotype no tenía por qué ser dirigido solamente a adultos. y eso lo vuelve más amplio todavía. Muy bien, ¿qué hicieron? Definieron y silografiaron, y acá pueden ver ustedes un taco silográfico, ¿no es cierto? Cientos de dibujos sintéticos. Vamos a ver ahora algunos capaces de representar todo tipo de elementos de la realidad. Nosotros vamos a ver algunos, ustedes pueden buscar después en la bibliografía que les dejo, personas, objetos, es increíble el abanico de dibujos que hicieron, este tipo de dibujos así sintéticos, ¿no? Sin embargo, la simplicidad del dibujo no se corresponde con la complejidad técnica, porque tienen que pensar que cada uno de estos dibujos está resuelto manualmente, tanto en madera como en linoleo. Entonces, era complejo resolver desde el punto de vista artesanal. Tengan en cuenta que no existía la digitalización, que todo esto se realizaba artesanalmente. Así que la calidad de la imagen es excelente, considerando lo que se contaba, ¿no? Se contaba solamente con medios artesanales para realizar esto. Así que, bueno, es importante que comprendan esto y en el contexto en el que se hacía, ¿no? Acá ven fotos de ellos trabajando y el taco silográfico. Muy bien, acá ven algunos de los dibujos sintéticos, ¿no? Que representan, como les digo, un conjunto de elementos, ¿no? Cada uno de estos elementos habla de manera icónica de su referente real. Tienen acá en el canal un video que habla sobre 11 niveles de iconicidad en la imagen, ¿no es cierto? Me parece interesante que lo vean y, bueno, si les parece, es muy bueno que complementen un conocimiento con el otro. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estos dibujos sintéticos que hicieron en Isotype, lo que buscaban era la univocidad, que se comprendiera de qué hablaban claramente, que representaran la realidad de los objetos del mundo, ¿no? Por eso son icónicos. Algunos son de mediana iconicidad y otros de más iconicidad. Muy bien, entonces vean ese video sobre iconicidad de la imagen para redondear estos conocimientos. Fíjense los íconos que ellos crearon, ¿no? Un lenguaje simbólico basado en la imagen podía ser capaz de explicar problemas en cualquier área del conocimiento. Acá ven algunos de los íconos que crearon. Ven acá otros y otros. O sea, estamos hablando de un diccionario visual. Un diccionario que lo que hace es reemplazar una palabra por una imagen. Y ese trabajo conceptual es enorme. Acá tienen más ejemplos, por supuesto, resueltos en color, etc. Entonces, bueno, se comienza haciendo un elemento que representa tal cual al elemento de la realidad o lo más cercanamente posible, ¿no? Acá hay más para que vean los diferentes tipos de íconos que ellos realizan. Íconos de animales. Y con estos íconos de animales hacen unos gráficos que realmente uno cuando los ve dice, bueno, esto es muy, muy visto últimamente en gráficos, ¿no es cierto? Cuando se toman porcentajes y se cortan los íconos en función de la cantidad y del porcentaje que corresponde. Eso es un recurso muy usado actualmente. También lo que hicieron una vez que hicieron estos íconos fue articular y combinar los íconos, ¿no? Por ejemplo, una misma figura humana se le incluía un elemento. Entonces, si yo tenía a una figura humana con una balanza en su interior, estábamos hablando de un abogado. Y así sucesivamente, ¿no? Uno podía retratar, entre comillas, las profesiones con la combinación y la articulación de dos íconos. O, por ejemplo, un zapato con una fábrica, me queda una fábrica de zapatos. Eso no es una novedad a nivel de lenguaje porque hay muchos lenguajes que lo usen, pero es muy interesante cómo ellos logran esa articulación para cumplir con los fines que tenían, ¿no? Después también hacen indicaciones visuales sobre culturas, simplemente partiendo de tipos de sombreros o tipos de tocados, ¿no es cierto? También hacen indicaciones espaciales, entrando, saliendo, yéndose y viniendo, ¿no? Ese tipo de ideas plasmadas en dibujos son las que aparecen en isotype. Por ejemplo, los distintos climas que existen y los muestran con tramas y con vestimentas diferentes. Un clima de montaña, un clima marítimo, un clima frío, un clima húmedo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un gráfico sobre distintas temperaturas y climas. Indicaciones de recorridos, líneas temporales, que las hemos visto siempre en gráficos estadísticos y en infografías. Eso lo podemos ver también en sus propuestas vinculadas con lo vial. En este caso, este es un gráfico sobre los contactos que hay entre las distintas religiones y esto se muestra con líneas y esto es una cosa que es muy, muy, muy actual, ¿no? Esta manera de demostrar cómo se vincularon entre sí las distintas religiones en distintos momentos. La transmisión de noticias de Reuters, la agencia noticiosa, cómo hacía la agencia noticiosa para transmitir desde sus 12 teleprinters las noticias, ¿no? Y acá tenemos esta línea roja que baja y organiza la transmisión de noticias para Europa, Norteamérica, Sudamérica, África y el Este. Entonces, lo que uno ve ahí es un tipo de gráfico totalmente innovador para la época, ¿no? Hoy nos parece de lo más sencillo, pero era absolutamente nuevo mostrar la realidad de esta forma. Cortes y transparencias, ¿no? Una pava, cómo es por dentro, se realiza un corte y se muestra su interior. Este gráfico, que es ceñero, porque el mismo gráfico se denomina una manera extraña de ver una casa y lo que dice es este, imagínese que usted ve su casa cortada por un cuchillo. Eso dice el gráfico ahí abajo, ¿no? Un cuchillo mágico que te permite ver la casa de una manera inusual. Era totalmente inusual para la época mostrar una casa así. ¿Se dan cuenta? Así que estos son aportes a la imagen didáctica de isotype. Por ejemplo, acá dicen que se prevé que ciertas composiciones espaciales expresaran un significado, ¿no? Entonces dice, podemos situar los símbolos en un mapa para mostrar distribuciones geográficas de determinada cosa. Poner esos, cada uno de esos íconos en determinados lugares de los mapas nos hablaba de que allí había cierta cosa, ¿no? U ordenarlos a los íconos en filas para expresar relaciones estadísticas. Esto también lo vemos acá a la derecha y es muy común actualmente en la imagen didáctica. Todos estos aportes son aportes gramaticales que tuvieron una influencia absoluta en todo lo que es la visualización estadística de datos y la infografía de prensa que realmente toma todos estos recursos de una manera u otra, ¿no? Así que, bueno, los infografistas o editores gráficos son lo que Mary Neurat, la mujer de Otto Neurat, definió como transformadores. Ella les decía a los que trabajaban, a los grafistas que trabajaban en este diccionario visual, transformadores. porque esos eran los que tenían que deconstruir la realidad, sintetizarla, esquematizarla y ella no les decía diseñadores, les decía transformadores. Entonces, quienes hoy están realizando gráficos en algún lugar son equipos de transformadores. Según Mary, eran equipos de transformadores. Me gusta mucho esa palabra porque realmente el ejercicio que se hace es transformar de la realidad, ¿no es cierto?, a la imagen didáctica, transformar, dejándolo esencial, esquematizando, bueno, eso tiene algunas pérdidas, por supuesto, y algunas manipulaciones posibles, que ya podemos hablar en otro video, pero eso es lo que ella, como ella los nombraba. Me parece interesante ese nombre, ¿no? Muy bien, acá vemos un mapa de isotype donde se usan las referencias y los distintos íconos se aplican, ¿no?, y se usan directamente como referencias. Estas cosas que hoy las vemos, como les digo, nos parecen bastante cotidianas, pero bueno, estamos hablando de el primer diccionario visual que se realizó de manera formal, sistemática, ¿no es cierto?, y cuidadosa. Acá ven distintos planos con íconos y las referencias con tramas y con distintos colores. Todo eso había que pensarlo, había que pensar en un lenguaje visual diferente. Bueno, esto es de Modern, bueno, Modern Man in the Making, ¿no es cierto?, este es un libro publicado donde se quería mostrar lo que era la modernización, entre comillas, del mundo, ¿no?, y ahí Otto Neurath dice, el símbolo debe denotar solo lo necesario del estado de las cosas para el cual fue elegido. Habla de que ese símbolo tiene que ser lo más unívoco posible y dice, a primera vista ves los puntos más importantes, a la segunda los menos importantes, a la tercera los detalles, a la cuarta nada más. Si ves más, el gráfico es malo. Se refiere específicamente al grado de síntesis que tiene que tener. Es como que el exceso de elementos no sirve, no tiene que llevar objetos decorativos, ni que lo esteticen, ni que lo estilicen, entonces, a eso se refiere Otto Neurath en este libro. Y bueno, con isotype se demostró que es posible construir un lenguaje visual fácil de aprender, se divide la información en partículas significantes asignándoles una gramática de combinación, ese es un poco el criterio, el concepto, y se logra acercar datos complejos al usuario, no habituado a eso, lo que realmente es un logro actualmente. Muy bien, acá tienen otros gráficos vinculados con lo que sucedía antes y después de la guerra. Ubiquemos estos gráficos en contexto. Estos gráficos también, estos gráficos son más complejos, llevan una narrativa, son escenas, por ejemplo, en el que se ve el avión, aquí lo que tenemos es una escena de guerra con los protagonistas, uno por uno, se ve claramente situaciones de mucho dolor, de muerte, fíjense cómo se expresan claramente, y a la vez son escenas narradas con síntesis, pero con el detalle necesario de quiénes son los protagonistas. Uno ve acá claramente quién es quién, qué papel cumple en esta situación, ¿no? Entonces tenemos uno sobre la guerra y otro sobre la guerra civil. Hay otro gráfico acá que dice peace and order, o sea, el momento de paz y de orden que es lo que sucede, ¿no? El trabajo que se realiza, la reconstrucción, la existencia del comercio, etcétera, ¿no? Y después hay otro que habla sobre la prisión. Entonces, también es fuerte ver cómo acá ellos en una sola imagen en dos dimensiones y solamente con negro logran narrar situaciones. Otra acá que es la calle, ¿no es cierto? Y un hotel. Ustedes obviamente podrán encontrar más material, ya les dejo, les voy a dejar bibliografía, pero quería contarles las diferencias, las diferentes formas en que isotype hace aportes que duran hasta el día de hoy. después para isotype, Gerd Hans hizo alrededor de 4.000 pictogramas diferentes. Además, diseñó una serie de colecciones de gráficos estadísticos impresos, o sea, los gráficos estadísticos para coleccionar. Fíjense qué idea hermosa e innovadora y acá tenemos un ejemplo de esta pieza gráfica que incluía 100 gráficos sueltos autoexplicativos, como si fueran tarjetones que tenían cada uno de ellos un gráfico autoexplicativo. Ahí está refiriéndose a la autodidaxia, a la capacidad que tiene la gente de interpretar este tipo de imágenes didácticas. Acá tenemos otras publicaciones explicativas sobre diferentes temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que sucede adentro de un átomo hace mucho tiempo, las aves, cómo es el mundo de las aves, todo esto es de Mary Neurat que ella trabaja voluntariamente con todos estos temas didácticos para jóvenes en su estudio como diseñadora, ¿no? Y siempre con esta intención propia de Isotype que es el autodidactismo, el didactismo, fomentar el conocimiento. Acá tenemos otras tapas de libros también producidas con estos mismos criterios y esto es una tarjeta de fin de año de Isotype de 1940 que me parece también interesante mostrarles como pieza gráfica tan sencilla y tan a la vez tan descriptiva, ¿no es cierto? Que te hace, te narra toda una cuestión. Y acá tenemos un libro importante de Isotype por si lo pueden conseguir alguna vez que se llama Design and Context que lo que tiene es el trabajo de Isotype y las influencias de ese trabajo en distintos lugares. Me parece que es un libro abundante, importante para tener si les interesa profundizar. Bueno, acá les dejo libros de Otto Neurat y otras fuentes para seguir buscando material que hay mucho sobre Isotype, pero ya sabiendo lo esencial y valorando la tarea de estos tres grandes grafistas que supieron darle forma visual a conceptos que antes, bueno, no existían, no existían nada más que en las palabras. Así que, bueno, les agradezco mucho por haber estado allí. Ojalá disfruten, sepan valorar estos aportes y los encuentren. Los van a encontrar en infografías, los van a encontrar por todos lados. Me parece muy bueno que sepan de estos hitos del diseño y de sus referentes. Así que, bueno, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Que anden muy bien. Suscríbanse. Ah, eso, suscríbanse. Me olvidé de pedirles que anden muy bien. Chau, chau.